Las adivinanzas de Halloween Dime lo que ves Araña Dime lo que ves Bruja Dime lo que ves Calabaza Dime lo que ves Candelabro Dime lo que ves Caramelo Dime lo que ves Escoba Dime lo que ves Esqueleto Dime lo que ves Fantasma Fantasma Dime lo que ves Frankenstein Dime lo que ves Gato Gato Dime lo que ves Dime lo que ves Hueso 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 Dime lo que ves Momia Dime lo que ves Murciélago Murciélago Dime lo que ves Dime lo que ves Sombrero de bruja Dime lo que ves Tumba Tumba Dime lo que ves Dime lo que ves Dime lo que ves Dime lo que ves Puedes Suscribirte A nuestro canal Dime lo que ves 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 Gracias.